Bienvenidos a esta retransmisión, el cielo está completamente despejado así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar el fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del mundo así que estamos deseando que empiece este esperado partido no hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa un estadio imponente ideal para un partido de estas características nos encontramos con un esquema con tres arriba algo que comentar al respecto Maldini bueno, hoy espero ver un equipo que va a centrarse en mandar balones largos y los jugadores en banda van a tener que tirar muchos desmarques tratar de crear oportunidades para superar la defensa rival y buscar la posición para recibir eso permitirá que los centrales y los centrocampistas ejecuten pases en profundidad lo que les ofrecerá muchas opciones ya que los defensas detestan a los jugadores que se infiltran detrás de sus líneas comienza el encuentro y consigue recuperarla pase a la banda izquierda prueba el pase al hueco con toda la intención consigue meter el balón gracias y hasta que cuando nos déjane Balón largo del portero No han tenido suerte Con esa pelota en profundidad Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Manda un pase en largo Esto huele a contraataque Juegan por la banda ¡Y prueba uno! ¡Qué gran parada señores! El portero se hace un lío Pero finalmente atrapa Decide mandarlo hacia adelante Y desbarata su ataque Pase a la banda izquierda ¡Gran juego de toque! Pelotazo en largo Y consigue recuperarla Y la defensa se lo quita de encima Pase atrás Se quedó sin espacio La intenta deslizar a través de la defensa El portero sale de puños Y despeja el peligro Ya no queda nada para el descanso Y seguimos sin goles Le tocan Y consigue sacar un libre directo ¡Pero qué despropósito! ¡Aplausos! 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 Han atajado el peligro Balón arriba Recibe el balón A ver que inventa ahora Y aprueba el disparo Ha entrado Gol El partido se pone interesantísimo En los últimos instantes De la primera mitad Así, así se ejecuta Un mano a mano Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Y se rompió el candado. 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Llegamos al final del primer periodo. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. No les han salido las cosas como querían, pero no hay por qué alarmarse. Hay tiempo suficiente para reaccionar. Como siempre, un gol temprano facilitaría mucho las cosas. Y el balón vuelve a rodar. Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador. Entra trazando una diagonal. Balón arriba. Busca una fisura en la línea defensiva. Le pega duro. Acabó la jugada como querían. Gol, 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 gol. El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora deben remontar dos goles En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Vuelca hacia la derecha Un pase más El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta Trata de colarla entre la defensa Intenta superar la defensa por bajo Ahí lo vemos tomando su posición en el campo Prueba el pase al hueco con toda la intención Una exhibición de toque Espectáculo para la grada ¡Gracias! ¡Gracias! Intenta colar ese balón La juega por bajo Aprovecha el hueco en esa banda ¡El portero la manda lejos! ¡Ha regalado una falta! Hoy están que lo bordan todo Intrazables arriba Intrazables abajo ¡Y le hace falta! ¡Gracias! 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 ¡Balón templado! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Prefiere jugar en largo! ¡Le pillaron con el carrito del helado! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Se consuma la derrota! Y sin duda, los jugadores se sentirán muy decepcionados. Han tenido oportunidades para hacerse con el partido. Pero hoy, la suerte no ha estado de su lado. ¿Cómo has visto el partido? Hombre, siempre es duro digerir una derrota como esta en casa. Pero yo creo que se han preocupado demasiado de no perder en lugar de ir a por la victoria. Y eso, al equipo le ha bloqueado. Yo le he visto bloqueado. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio. Gracias. Siempre es un placer trabajar contigo. Gracias. 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 Gracias.